Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Sonrían, sonrían, siempre sonrían. Amigas, amigos, sonreír destensiona las fibras del alma y el corazón. Quien siempre tiene una sonrisa a flor de labios, es una persona alegre, es una persona siempre motivada. Y desde luego, en esas condiciones, su alma y su corazón van a estar de lo mejor. Por ello, siempre, pero siempre, hay que sonreír, hay que demostrarle a los demás que estamos felices y estamos contentos. Pues de esa manera, podemos contagiar nuestra alegría, nuestra felicidad. Amigas, amigos, deseándoles lo mejor de lo mejor, me despido de ustedes y les deseo, vuelvo a reiterarlo, lo mejor de lo mejor.